Muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos de nuevo a Neo Vamos a continuar con la siguiente misión del ocaso Tenemos ahora mismo estas dos habilitadas Como dije en el video anterior Las misiones del ocaso se habilitan en función del día que jugáis, ¿vale? Lo mismo hoy, solamente tenéis estas dos hábiles Y mañana se os desbloquea esta, ¿vale? Podéis tener las tres, podéis tener solo una Eso varía en función, por ahora no es nada seguro Pero lo que está claro es que cambian según el día Así que ya sabéis, vamos a empezar, no sé si con esta O con esta, que son las que nos quedan Esta ya la tenemos completa totalmente, como veis, la del ocaso y la normal Pues vámonos a esta misma Ya sabéis, si recordáis que esta misión era de ir avanzando Encontraremos primero la niebla yokai Vendrán dos o tres oleadas, seguimos avanzando Otra niebla hasta llegar a esos dos jefes finales Que eran los grandullones de la lengua larga Así que vamos a ver si tenemos suerte Eh, cuatro Voy a vender cositas primero A ver si conseguimos un poquito más de elixir Así que esto fuera A ver, un momento Que no me equipe ni arco ni nada Por ejemplo Bien Por ahora, perfecto Hemos ganado un buen arco Y ahora ya si, hacemos ofrenda Este hacha, todo esto El rifle lo voy a dejar Todo lo demás, vendido Muy bien Esto también Eso también Eso también De aquí voy a dejar De aquí voy a dejar Si está bastante interesante Ahora más adelante Ah, para que veáis más o menos Que nos quedamos así Vamos a subir de nivel Como veis tenemos 65.000 Así que Creo que voy a subir Fuerza Es que ya no nos sube mucho Espíritu tampoco Resistencia estaría bien Resistencia muy importante Corazón también para tener mucha vida Como veis nos da bastante ataque Uh, ya está Ya está, ya está Suficiente Y ahora cogemos este objeto Que es Amrit Básicamente Ah, sí Y ahora de nuevo Una niebla Así que Vamos a acabar A ver si podemos matarlo Tranquilamente Ahí está Uh, nos han quitado Bastante vida Así que Recuperamos Ahí está Muy bien Uh, uno de los grandes Quitamos el pulso Kai El pulso Yo Kai Voy a coger aquí Esto ¿Por qué? Porque tenemos mucho más bang Aunque Fijaros que al final Nos están dando los chicos Es increíble Ahí está Ahí está Y ahora el tercero Muy bien Matamos al chico Y nos queda grande Vamos, ataca Perfecto ¿Algo más? Ahí está Creo que es un arquero Uh, es un arquero Es un arquero Un gran doyón Y un chico Casi nada Así que vamos a venirnos Uy, cuidado que hay un pulso Que hay ahí Vamos a ir A por el arquero Así que Pasamos Uy, uy, uy Qué mal Uy, uy, uy Qué mal Pero bueno Ya por lo menos Hemos atraído la atención Cuidado Uno menos Bien Ahí está Poco a poco Y muerto Y ya nos queda este Ya fácil Ahí está Ahí está Y queda este Grandullón Vamos Tranquilamente Tener en cuenta Uh, que hay otro Hay un enanime Vale Hay un enanime Vale Aquí Muy bien Ya Perfecto Tener en cuenta Que aunque hemos gastado Muchísimos elixires Y tal Cuando Si nos matan ahora Esta niebla Ya no va a estar Ya hemos avanzado Al siguiente nivel Lo bueno Pero tenemos 25.000 Uh, ya sé lo que voy a hacer Subir el nivel Y recuperar Toda la Andrita O sea Toda la Elixir Y podemos subir Uno de corazón Como siempre He querido Las estadísticas Niveladas Y como veis Listo Ahora aquí Creo que voy a utilizar El pulso De nuestro espíritu Guardián Y vamos a cambiar A katana Con mucho cuidado Ahí está Uh, fíjate Si que da Tengo bastante De vida Muerto Bien Sabía Que aquí había uno Cuidado Supongo que hay un Un ninja Pues me ha cambiado A esta Corre Ah Ahí está Estoy muy callado Pero es normal Hay que tener Ahí está Mucha concentración Venga Perfecto Me voy a subir Me voy a subir Otra vez Aquí Porque Algo a real Si Vamos a ese Uh Creo que Si Aquí es donde voy a utilizar Esto Corre Ahí está Ahí está Y creo que ya Muy bien Ahora nos hemos quedado Sin pulso De guardián Espíritu guardián Como veis Pero Tened en cuenta Que Si nos matan ahora Que es lo más seguro Porque solamente Tenemos cuatro elixiras Ya tenemos Toda esta zona Despejada De hecho Voy a utilizar Esto A ver si suerte Un gran doyón Ahí con la hierba no veía Perfecto Vale Si puedo Vale Vale Y vale Nada más Dos grandullones Casi nada Para atrás Para atrás Para atrás Tenemos muy pocos elixires Es el problema Ahí no se ha echado Para atrás Mi personaje Y se va acá Bien 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 Si tuviésemos Más elixires Sería lo ideal Pero no tenemos Así que poquito a poco Muy poquito a poco No se ha curado Pues nada Igualmente Sabía que no había Mucha forma Porque Es que realmente No tenemos No tenemos elixires Voy a intentar vender ahora Y ya está Siempre contando Con que estamos En el reino yokai Bastante complicado No me sirve nada Así que todo vendido Un elixir más Y este no lo guardamos Estas dos vendidas Estas dos vendidas Esta vendida Esta vendida Esta vendida Otro elixir Y esa me la quedo Esta vendida Y aquí tenemos Amuletos Que Mira este Está bastante Uh 25 Vamos a dejarlo ahí A ver A ver A ver 25 Pero lo malo es que Contra el reino Lo yokai 0 Y aquí tenemos 25 Pero si Mira Si Me gusta Me gusta la idea Venga Ahora tenemos 6 elixires Osea La diferencia Bastante interesante Y llevo el hacha Porque con 3 Sogrando yo Me viene muy bien Realmente con la espada Haciendo un combo De 2 3 golpes Como mucho Es que le estás quitando Lo mismo que con el hacha De 1 Entonces Es más lenta Pero si Con el timing Recuperamos Nuestro Espíritu Duro eso Estamos a tope Y con 6 elixires De nuevo 1 menos No 1 menos No Ahora si 2 menos Es que cuando te acercas Mucho Ah Te quemas Bueno No te quemas Sino que Ahí te Aquí está A ver Que me he metido Ahí Entre medias De los dos Ahí está Para atrás Aquí Le iba a decir Me van a hacer Un pequeño Sandwich A ver Para atrás Para atrás La piedra La utilizo Más que nada Para curarme Ahí está Vale Curado Me pego a este Porque viene el otro Por detrás Y le pegamos Otro toquecillo Ahí está Muy bien Y tengo el pulso Kai Pulso Kai El pulso Del Espíritu Guardián Y si Le llamo Kai Es así Es ya de costumbre De chico De chico Lo llamo Kai Sé que es Kai Pero lo llamo Kai Uh Esto Esto hay que hacer así Y Salga Y por lo menos Quitar Muy bien Vale Vale He quitado Uno de los de hielo Otro de los de hielo Ah vale Que esta ese en medio Me interesaría matar a este Pero Va a ser un problemón Va a ser un problemón Enorme No Perfecto Uno menos A ver Matamos al Al que los está spawneando Que es este No Perfecto Perfecto Ahí está Bien Uno menos Otro menos Que tensión de partida Otro menos Inmisión Completa Pues otra misión Yokai Completa Nos quedaría Una Con Hinoema Con la jefe La jefe Vampireza De las más difíciles De la demo Si no es la más difícil De toda la demo Pero ya habéis visto Complicado Si Muy complicado Pero merece la pena También Nos estamos reequipando De una forma Nos da todo eso Y ya tenemos Dos misiones Absolutamente Completadas Nos quedaría La del ocaso De esta Y ya la final Que sería Acabar con Con el jefe Un jefe bastante importante Bien Aquí no tenemos nada 328 Tenemos buen equipo Tenemos muy buen equipo Eh Suerte Defensa Amplita conseguida De gente Contra romper Amplita conseguida Yokai Es Realmente Este mejor Si Aquí nada Aquí nada Aquí me gustaría Ponerme esto Pero 103 Y de aquí nada Bueno Aquí hemos conseguido Pero no hemos conseguido Nada importante Bueno Pues aquí lo dejamos Otro video Otra parte Otra misión Espero que os haya gustado Y continuaremos Con las dos últimas Nos quedan dos Simplemente Y esta como os digo Es solamente un jefe No hay que hacer Nada más que matar Derrotar A ese jefe Así que lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos en videos siguientes Hasta otra Adiós Gracias por ver el video